Hola amigos de PaísTurístico.com.ar Seguimos recorriendo Mar del Plata Hoy visitamos la Diagonal de los Artesanos Este paseo está ubicado en la Diagonal Poirredón Entre San Martín y Rivadavia Vamos a conocerlo Bueno, yo empecé de muy joven a trabajar a hacer artesanías Yo trabajo en metales y a lo largo de los 30 años que estuve acá fui cambiando de cosas Ahora, este último tiempo sí me dedico más a lo que es mate y bombilla Es más, me especializo en bombillas, hago más de 60 modelos de bombillas Las cámaras pueden tomar después y vas a ver un montón de tipos de bombillas ¿Qué material? Yo trabajo dos calidades de alpaca y dos calidades de acero inoxidable Uno que es quirúrgico y el acero inoxidable que es gastronómico Pero le hago el tratamiento o la terminación de joyería, digamos, tienen pulido Hablabas de los años que te dedicás a esto, ¿no? Que son muchos y desde hace mucho tiempo que estás en este lugar Este paseo es un lugar tradicional de Mar del Plata Sí, es casi un paseo obligado de los turistas Bueno, vos has visto, estás filmando la cantidad de gente que viene Y a todos les hago un poco la misma pregunta, ¿no? Ustedes viven de esto Sí, sí, yo aparte de esto soy docente Pero hago más esto que lo otro O sea, digamos, si bien soy profesor, tengo muy pocas horas Digamos, también lo hago por gusto porque también me gusta enseñar Con respecto a la bombilla, ¿se tapa que no se tapa? ¿Cuál es el secreto? El tema no es la bombilla, el tema son las hierbas En realidad, toda la gente le echa la culpa a las bombillas Cuando yo empecé a hacer la primera bombilla hace 30 años atrás Usábamos una sierrita de 0.3 y andaba con todas las hierbas El problema que hoy tenés diferentes tipos de hierbas Tenés hierbas con más polvo, con menos polvo, molinda gruesa, molinda fina En lo que es bombilla de agujero y ranura necesitas 3 tipos de ranura o 3 tipos de agujero Y para mí las mejores son las de resorte Porque las de resorte las podés regular Tienen un regulador, entonces vos podés regular la bombilla de acuerdo a la hierba que vos tenés Y la adaptás O sea, vos necesitarías comprar de agujerito o de ranura 3 bombillas para poder tomar con todas las hierbas Eso es algo que yo fui aprendiendo a lo largo de los años O sea, vos decías, como vos dijiste, ¿por qué se tapan? Es la bombilla, no, el tema es la hierba Respecto a los mates Y bueno, los mates es un complemento, yo en realidad no tengo complemento Yo durante muchos años hice bombilla y no hacía mates Pero si vos vendés bombilla, de cada día que te compran bombilla te pregunté No tenés mate, bueno, empezás en mate Aparte me sirven como muestrario de la bombilla que vas a comprar Por eso tengo diferentes tipos de mate, más grande, más chico Porque la gente viene y dice, ¿cómo era el mate? Entonces ven acá y dicen, ah, es como es Entonces ahí prueban la bombilla ¿Mate, por ejemplo, de qué material? Yo trabajo calabaza A veces por ahí trabajo también madera Y cuando tengo ganas de poner más cerámica, hago en cerámica también ¿El mate de calabaza hay que curarlo? La calabaza sí, viene... La calabaza la tenés que curar Hay varios métodos para curar la calabaza El más común es que lo dejés con la misma hierba que vos usás Dos o tres días Y después lo tenés que dejar secar Lo más importante es el secado de la calabaza El problema que tienen muchas calabazas es que no lo dejan secar Lo que te produce el hongo es ese hoyejo que trae la calabaza adentro El secado hace que después de que estuvo mojado, eso quede duro Vos lo raspás con una cuchara y sale todo como si fuese una caspa de adentro Y eso es curar el mate de calabaza La otra forma es con una brasa y azúcar para curarlo para mate dulce Le echás azúcar en el fondo, echás dos o tres brasas Y haces un caramelo y vas quemando, digamos, ese hoyejo de adentro con el caramelo Solo para tomar mate dulce Solo para tomar mate dulce Sí, porque la calabaza tiene la particularidad de tomar el gusto del tipo de mate que vos tomás Los mates de madera circulan con manteca Y la mejor madera, la única madera en realidad que se debería usar es el algarrobo para mate Que no lo usan todos No, el más, el 80% son mates de otra madera menos del algarrobo Te agradecemos, muy amable, mucha información nos diste Bueno, me alegro mucho, gracias, hasta luego ¿Cuánto haces que te dedicas a esto? 35 es poco, no sé, un poquito más, viste Pero hace años que estoy acá Me dedico a la artesanía en alpaca, bronce y cobre Las mujeres enloquecen cuando pasan por acá Sí, a todos les gusta, sí, los hombres también, no tan solo las mujeres Bueno, contame cuáles son esos productos que tenés acá, que los haces vos Sí, mirá, anillos, pulseras, gargantillas Y las pulseras de tenedores, los collares Viste, todo así con los tenedores antiguos Bueno, hacemos pulseras, collares, anillos, todo ¿De dónde sos? Nací en Chile, pero estoy hace 35, 38 acá, 38 años ¿En Argentina? Sí, en Argentina ¿En Mar del Plata? Acá, sí, acá Ah, en Mar del Plata Directamente acá, sí Sí, me vine acá por una temporada y me quedé y acá estoy, 38 años ¿Vivís de esto? Sí, vivimos de esto, de artesanía Y bueno, ¿hay algo que está de moda? Siempre, el anillo, viste, para el pie, el brazalete Siempre sale, viste, que te sale mucho el anillo, la alianza Pues en general todo No hay una cosa que te lleve, viste, todos los días sale algo Pulsera, brazalete Todos los días se vende, todo el año ¿Todos los días tenés que estar fabricando? Sí, todos los días, sí, mi hijo es el que está en el taller y mi nuera Y acá yo doy la cara, viste, yo soy la presencia ¿Los turistas gastan? Sí, sí, gastan, todos los días dejan, sí Vienen, visten a eso, vienen a comprar, a pasarlo bien Yo veo que pasan, se prueban, miran y después vuelven Sí, seguro, sí vuelven igual, sí, vuelven Estamos hasta las 2, de 5 hasta las 2, todos los días Bueno Patricia, te agradezco Bueno, gracias Bueno, espero que vuelvan a pasar Chao, gracias Recorriendo la Diagonal de los Artesanos Un lugar característico de aquí también de la ciudad de Mar del Plata Que convoca por supuesto al Mar Platense y también al turista ¿Tu nombre? Mi nombre es Pablo Roca Bueno Pablo, tenés tu puesto aquí, tu lugar de trabajo, tu lugar de venta Así es, hace 17 años que estoy acá en esta esquina Siempre haciendo, regalando un par de sonrisas a la gente con los duendes Y la gente realmente, es verdad, si se divierte, comenta cada uno de los personajes que vos mismo vas armando Sí, sí, claro, se entretienen un rato, se divierten, se encuentran, se reconocen Y bueno, ahí va, en esa Estos son duendes, ¿cómo nacieron estos duendes? Bueno, viste, como todo lo que se hace, es raro saber el día que, cómo, o sea, cómo salieron Nacieron ahí, mezcla de la necesidad y la fantasía Y bueno, y ahí aparecieron Y estos duendes, bueno, de alguna manera viviendo distintas situaciones Claro, imitan a todas las situaciones que solemos realizar nosotros Nada más que con otras caras, un poco más serias Y bueno, tratan de evocar eso, la risa por encima de todo, viste O sea, que lo que hacemos, hacerlo felices Muchos materiales usás para hacer este tipo de artesanía, ¿no? Claro, todos objetos, o sea, se llama creación de esculturas con objetos preexistentes Con formas preexistentes, en este caso todos de la naturaleza Piñas, ramas, nueces, almendras, zapallos, cardos Bueno, y ahí componemos y con un 20% de parsec o de resina epoxi Le damos ahí una expresión, sí Ese es el personaje ¿Y el turista? ¿Compra? Compran, sí, claro Por si no, no podría vivir de esto Sí, sí, compran, compran Bueno, Pablo, te agradecemos, felicitaciones Por favor, muchas gracias a ustedes Y bueno, hasta siempre Si querés tener más información sobre este paseo Ingresá a paisturistico.com.ar